Música Con la erupción de Paricutín podríamos decir que empezó una nueva era de volcanología porque fue el primer volcán monogenético que se ha visto su nacimiento, o casi su nacimiento. A partir de ahí se han hecho muchos estudios, la erupción ha durado bastante años. Música Si piensas corresponderme, si no hay lugar para quererme, de una vez lo quiero saber. Todo lo que digas no me quita el sueño, pero allá, allá. Hoy te vengo a ver, llamaré a Francisquita. La bajaban con escobas, la barrián, y pues seguíamos viviendo. Y para las calles, para caminar, pues era difícil ya, muy, como en una barranca, ¿verdad? Para caminar, para el agua, no teníamos agua en las casas, tener que ir a las tres cuadras, traerlo de la plaza. Fueron a, donde se había apagado la lava, ahí estaban, fueron al volcán a verlo. Gracias a los volcanes, tenemos vida en este planeta y vamos a tener volcanes. Lo que pasa es que nuestra sociedad ya ha avanzado y tenemos herramientas, tenemos instrumentación, tenemos conocimiento y que nos permite, aunque sea con corto periodo de tiempo, pues poder avisar a las poblaciones y poder actuar, ¿no? Eso es lo más importante porque no vamos a parar nunca un volcán y el volcán siempre va a salir. Hay que probar la nueva ruta, ¿no? Pues tienes que elegir, gracias. 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 Gracias.